Música Bueno, buenas tardes Bueno, vamos a empezar porque la tarde es bastante intensa Primero, gracias por vuestra asistencia Gracias a las primeras ponentes Y también gracias a los tres compañeros que luego van a presentar las pruebas Y los instrumentos de evaluación en la etapa de educación infantil Es una mesa redonda bastante, como he dicho, intensa Pero nos parecía que educación y la etapa de educación infantil Pues bueno, sí que merecía la pena tener este conjunto de ponentes Para valorar todo lo que es tanto la parte evolutiva como la parte instrumental También haceros conocer que dentro de la sección de psicología educativa Estamos con la acreditación del psicólogo educativo Supongo que eso lo sabéis, os han informado Y el plazo se cierra hasta abril Sí que estamos recibiendo bastantes mensajes A través del correo electrónico Y bueno, creo que hay bastante interés e inquietud Por la acreditación del psicólogo educativo Así que os animamos a que mantengáis ese interés Y que sigáis resistiendo a estas jornadas que estamos presentando Bueno, pues sin más, porque como decía La tarde es bastante intensa Os presento a Amparo Gámez Guardiola Es ella Psicóloga colegiada, licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid Y especialista universitaria en clínica y psicoterapia psicoanalítica Y psicóloga de Centro de Educación Infantil del Ministerio de Fomento También nos acompaña doña Elena Pérez Hernández Psicóloga colegiada, neuropsicóloga infantil Y profesora contratada doctor de la Universidad Autónoma de Madrid Ellas van a marcar, digamos, o encuadrar el marco teórico De esta etapa de Educación Infantil Dividiendo en dos etapas La de 0 a 3 años, que lo hará Amparo Y de 3 a 6 años, que lo hará Elena Una vez que terminen ellas, pasarán a la mesa Cristina de Ita, además lo vamos a hacer en este orden Cristina de Ita, de T de Ediciones, que presentará el test Mary Palmer Luego Javier Rubio, que presentará de Pearson, el Whipsy Y Miguel Martínez, que presentará de EOS, la batería Evaluacero Luego subirán a la mesa y ya les haremos otra presentación Bueno, pues sin más, Amparo, tienes la palabra Empiezo yo Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia como psicóloga En el primer ciclo de la educación infantil Que abarca, como supongo que sabéis Desde los 5 meses de edad Que es más o menos cuando se incorporan las madres A sus trabajos y acaba la baja maternal Hasta el tercer año de vida del niño El Ministerio de Educación tiene unos objetivos generales para esta etapa A través de la Comunidad de Madrid Estos objetivos, que parecen así muy tremendos Serían la creación de la identidad y el desarrollo de la autonomía personal El conocimiento del medio físico y social Y la expresión en todos sus ámbitos Y además el desarrollo del lenguaje hablado No sabía cómo plantear esto Pero a mí lo que me interesa de estos tres objetivos Es la formación de la identidad y de la autonomía personal Porque el proceso de formación del sentimiento de uno mismo y de la identidad Empieza desde el primer momento en que se nace Sobre todo empieza desde que se tiene la sonrisa social Y el contacto con el adulto Con la madre que te cuida O con el adulto que te cuida Por lo tanto, la identidad se forma solamente Sobre todo a través de las relaciones con los otros Por lo que para un psicólogo en esta etapa Que yo comprendo que no es habitual Que haya un psicólogo a tiempo completo en una escuela infantil Pero para un psicólogo en esta etapa Digamos que detectar entre las interacciones que se dan entre los adultos y los niños Detectar aquellas interacciones que favorecen o dificultan La consecuencia, la creación de una identidad saludable Una identidad saludable que es la que va a permitir Que los niños ganen en autonomía No solo en autonomía física En relación con las cosas Que sepan hacer las cosas por sí mismos Sino que ganen en autonomía mental Que ganen en asertividad Que sepan plantear Cuáles son sus estados mentales Sus deseos y sus decisiones Yo me fijo mucho en esto Me importa mucho esto Sé que esto va unido, claro A donde esas interacciones se desarrollan Que es el medio físico Y por supuesto eso tiene que acabar en el lenguaje Pero antes quisiera dar Porque me parece importante Una idea de cómo se entiende la educación socialmente Ya desde pronto Y ahí desde siempre Yo creo que desde que la educación se regularizó Dos tendencias educativas Son aspectos culturales La educación centrada en el niño Aquella famosa idea de Rousseau De que el ser humano, el hombre Nace bueno Y dejando que evolucione de una manera natural Y con los mínimos apoyos Se convertirá en un hombre educado y bueno Y otra educación centrada en el adulto En las necesidades del adulto En hacer al niño adulto Que opina que el niño es una vara Que hay que enderezar Que trae instintos agresivos Que hay que educar Está basado en lo que atribuyen al pobre Hobbes Pero en realidad viene de la tradición grecorromana Del hombre es un grupo para el hombre Esto es así, parece que no Pero se oscila Incluso dentro de un mismo educador Se oscila entre estas dos tendencias Hay que dimarlos Sería la educación centrada en el niño Donde ahora hay un resurgimiento muy grande De la lactancia a demanda El colecho Y el darle al niño mucha libertad Ahora hay un surgimiento muy grande De esta tendencia educativa Que choca muchísimo con la entrada A una escuela infantil Supongo que se puede educar muy bien A un niño de una manera más natural Si se le educa O se le permanece en casa Pero si lo llevas a una escuela Pues realmente tendrás que normatizar eso Otra gente que dice que los niños Hay que educarlos desde pequeñitos Imponiendo los horarios, ritmos No se les puede coger cuando lloran Se oye mucho en las escuelas infantiles Cosas así como Hombre, se habla de una manera cariñosa La gente no es perversa En general Pero se oye mucho Lo de este niño es muy exigente Y lo que hay que hacer Y los educadores recomiendan mucho Lo de hay que dejarlo llorar Porque se tiene que acostumbrar Etcétera, etcétera Bueno En medio de todo eso Claro Hay que buscar el término medio Y de un tiempo a esta parte Ha surgido Lo que se llama La educación Ahora no pasa La educación respetuosa Educar en el respeto al niño Pensándolo para contaros Cómo se podría definir Esta educación respetuosa Yo creo que está Por un lado situada En la zona de desarrollo próximo Del niño Se refiere a intervenciones educativas Tanto de las madres Padres y gente que se ocupe de los niños Directas o indirectamente Que logran que el niño Que logran que el niño Adquiera un nuevo aprendizaje Aprendizaje cognitivo Emocional Lo que sea, social A través de una interacción O de un De una intervención Que no sea ni muy fácil Ni muy difícil Para el niño A mí la zona de desarrollo próximo De Pigoski Me sigue gustando muchísimo A pesar de que es un concepto antiguo Porque me parece Que es una zona Donde se puede trabajar Muy bien Para esto Hay que tener en cuenta Con qué tipo de niño Nos estamos encontrando No se pueden aplicar Intervenciones monocordes Por lo tanto Hay que conocer al niño Hay que estar pendiente Hay que observarlo Hay que tenerlo en la mente Por ejemplo No sería respetuoso No sería trabajar En una educación respetuosa Ponerles a los niños Entre los 14 Y los 22 meses En una mesa Para que hagan fichas Y sin embargo Se hace A pesar de que las fichas Puedan ser muy bonitas Y tal Sin embargo También se hace Hay otros métodos educativos De enseñar a los niños Por ejemplo Métodos El método Dolma Me acuerdo De enseñarle a los niños Imágenes En fin Intervenciones Que no están En los intereses De los niños Y que Como los niños Se adaptan a todo Pues al final Acaban incluso Pasándoselo bien con eso No sería respetuoso Avergonzar a un niño Por un fallo En el control de esfínteres Pero tampoco sería respetuoso Decirle No pasa nada nunca Sino que Bueno Hay que buscar un término medio No sería respetuoso No atender El llanto de un niño Pequeño Cuando llora Porque le ha pasado Cualquier cosa Pero tampoco sería Muy respetuoso Aplicar siempre La misma técnica De ven Que te cojo en brazos Sino que habría que Transformar Y pasar por la zona De desarrollo próximo Esa regular Para que el niño Aprenda a regularse De otra manera Primero con nuestra ayuda Y luego poco a poco Él solo En fin Muchísimas intervenciones Que están situadas En esta zona En esta zona De desarrollo Que dan muy buen Muy buen Resultado Y verdaderamente Los niños Sigan adelante Otra de las cosas Que me parece Que entre sacado De una educación Respetuosa Es la importancia De atribuir Valoración De juzgar ¿No? Al desarrollo del niño Por parte del adulto Teniendo en cuenta Que es una edad Donde todo Hay que aprenderlo Hay que aprender a comer No a comer bien Que también Sino sobre todo A probar todo tipo De alimentos ¿No? En contra de De la Digamos De la sensorialidad Del niño No es fácil Acostumbrarse A las texturas Y a otros sabores Y sin embargo Cuando salen De la escuela Tienen que saber Comer de todo Porque van a un colegio Donde les van a dar Un menú Adecuado El control de esfínteres Las agresiones Entre ellos Todo eso Generalmente Los adultos Damos valoraciones Continuadamente Y además Las damos En público En voz alta Delante del niño ¿Sabes? Entonces parece Que no pasa nada Porque la verdad Es que los niños pequeños No tienen el recurso Ni siquiera El recurso cognitivo De pensar Que eso les está molestando Pero están sintiendo Están sintiéndose señalados Entonces La educación Respetuosa Tiene Esto No se trata De no hablar De los niños Porque se puede hablar De los niños Incluso se puede Una enfadar Y decir Buah Que arata me tiene Pero no Delante de los niños Esta mañana Me contaban Unos padres De una niña Que tiene Espasmos Del sollozo Y se pierde La conciencia Y bueno Una niña De dos años Está perfectamente En todo lo demás Que debe De tener Una ligera Cuestión neurológica Sin importancia Que le provoca Esto Hablando con ellos Me contaban Como el neurólogo Le había provocado Un espasmo Y porque Les sugería Que no hicieran nada Que no Que no se asustaran Que no pasaba nada Que esto Le pasaría pronto Bueno Una serie de intervención Que hizo el neurólogo Y ellos Fueron a la pediatra Con la niña Que tiene dos años Y además es Listísima Y fueron a la pediatra Y le estaban contando Todo esto Como el neurólogo Le provocó el espasmo Y tal Bueno Después de que Entre una visita Al neurólogo Y otra visita A la pediatra Había pasado Una semana Entre Esa semana La niña había tenido Muy pocos espasmos Pues nada A lo mejor Uno cada dos días A raíz de Que Delante de la La pediatra Ellos contaron todo Cómo la niña Se había comportado No sé qué tal La niña ahí sentada En brazos de su madre Y escuchando todo eso La siguiente semana Tuvo dobles espasmos Durante toda la semana Los padres no habían Relacionado Que bueno Que hay cosas Que no se pueden hablar Delante de los niños Porque los niños Se preocupan O se asustan O no saben Aunque no entiendan En general El lenguaje Con el que se hace Referencia a ellos Si entienden Su nombre Y un lenguaje emocional Naturalmente Y a la edad de dos años Muchas más cosas Otra de las cosas Que prestan Voy a ir más deprisa Atenciones a la manipulación Del cuerpo del niño Es una edad En donde a los niños Se les Se tiene un contacto físico Con ellos permanente Se les tiene que cambiar Se les tiene que dar de comer Se les tiene que calmar Y tal Y la manipulación Del cuerpo del niño Creo que tiene que ser Y debe de ser Una manipulación respetuosa No se puede ir Por detrás de un niño Hacerle así Y quitarle los mocos Así ¿Sabes? Los niños se acostumbran A todo Pero es muchísimo mejor Decirle Avisarles De la manipulación Que vas a hacer Con él ¿No? Esto me parece importante Y estoy de acuerdo Bastante de acuerdo Con este tipo de educación Sin quitarle los méritos Que tienen Los otros tipos de educación Es decir La educación Centrada en el niño La educación natural Y tal Respeta más Los tiempos de los niños Pero muchas veces Deja en manos De otros Como son educadores Poner las normas Y los límites Y la otra educación Pues es una educación Que está más normativizada Y es más coherente ¿No? Pero esta Está muy bien Estos son los logros psíquicos Más importantes Del desarrollo en 03 A mi modo de ver Que se pueden O sea Es un resumen ¿No? Más o menos A los 12 o 13 Bueno Vamos a poner 15 meses de vida Ya hay una formación De la subjetividad Y del sentimiento De sí mismo ¿No? Ese sentimiento De ser agente De la apropiación ¿No? Ese sentimiento Entre que todos Podemos perfectamente Conocer Cuando hemos visto A un niño Echarse a andar ¿No? Ese sentimiento De alegría De gozo De interés De tensión Y tal ¿No? Es un sentimiento De yo puedo Yo soy Yo hago ¿No? Es la formación Ya completa Del sentimiento De sí mismo Y luego Hasta Hacia los cuatro años O sea Cuando ya han terminado El ciclo Y empiezan Todo La formación La formación La formación De la teoría De la mente Que tú Sabrás muy bien Eso Y que La mayor parte De los niños Casi todos los niños Saben muy bien Saben muy bien Que el otro Tiene una mente Que no es Transparente Sino que puede tener Creencias Ideas Sentimientos Distintos y diferentes Que pueden o no Entrar en colisión Con nosotros El test de Baroncoe Es así No sé si Si lo conocéis Pero es Una prueba Que yo Cuando me interesaron Estas cosas Mucho Me pasaba A los niños De mi escuela Antes de que fuera A una escuela De 0-3 Que es Bueno Pues hay dos Muñequitas Que son Ana y Pepita Y Una cesta Con una tapa Y una cajita Con una tapa Y una canica Y las niñas Ponen Deciden entre las dos Poner la canica Dentro de la cestita Pero Una de ellas sale Y se va Eso se lo explicas A los niños Como un cuento Y la otra Coge la canica La saca de la cestita Y la mete en la caja Y la tapa Y la pregunta al niño es Cuando vuelva Pepita ¿Dónde buscará la canica? Y todos los niños Sin excepción Salvo Los niños autistas Y Los niños Con síndrome de Down Que responden Llegan a ello más tarde Pero que llegan Todos los niños Dicen Donde claro La había dejado Porque ella no sabe Que Yo la he cambiado Es decir Le da mente A la otra Esto por poner un ejemplo Todo esto se forma A lo largo De la primera infancia Si a los cuatro años Ya está presente En todos los niños Esto se forma Las capacidades de mentalización Es decir De Yo soy Yo tengo creencias Deseos Intereses Intenciones Y tal Distintas de las tuyas Son muy importantes Para las siguientes etapas Evolutivas Y para todo El ciclo vital Cuáles serían entonces Las necesidades básicas Para la formación Y desarrollo De los niños En la primera infancia Pues Un vínculo seguro La teoría del apego Y todo el desarrollo De la teoría del apego Y todas las investigaciones Al respecto En este caso Para nosotros Es muy importante Que las personas De referencia Del niño Educadores Sean permanentes Y no Cambien continuadamente Y con la Con los problemas Que hay con la crisis Y las reformas laborales Pues la verdad Es que eso Tenemos que luchar muchísimo Para que Para tener permanencia Una coherencia En las relaciones Que en la escuela Se da Generalmente bien Porque está muy normativizada Y un ambiente Cálido Para conseguir La regulación emocional Investigaciones en neurociencia Que ya Elena Os podrá contar Para conseguir La importante Regulación emocional En la primera infancia Tener vínculos ¿Cómo sabemos Que un niño Se siente seguro ¿Cómo se siente seguro Uno Además de un niño Pues un niño Se siente seguro Porque salvo Cuando está agobiado Generalmente No suele hacer caso De De No suele estar pendiente Del adulto De referencia Por lo tanto Un niño Por ejemplo De esos Que son excesivamente Apegados Que tanto Molestan En la escuela Realmente La intervención No sería Quédate ahí Cálmate Y tal Sino bueno Pues te doy lo que necesitas Te reaseguro Para que luego tú Libremente Puedes ¿No? Tener vínculos De apego Segura A lo largo De la vida Permite desarrollar Una confianza Básica En que Cuando se produce Displacer Y desregulación Emocional No solamente Soy capaz De calmarme Sino que Utilizo también A los otros Para calmarme ¿No? Por supuesto Reconocimiento El reconocimiento Que eso es una cosa Muy Es un concepto De una psicoanalista Norteamericana Que se llama Jessica Benjamin Y que Y que ya está presente A los 12 meses de vida Ella lo relaciona Con las relaciones De poder Y con las diferencias De género Pero el reconocimiento Es aquello de Yo reconozco Tu estado Aunque no lo comparta Y educar así Que también tiene mucho Que ver con la educación Respetuosa A mí ha sido Una intervención He leído mucho Y para adaptarlo ¿No? Para poder Que fuera un concepto útil A la hora de trabajar Con los educadores Y sobre todo Con los padres Os pongo un ejemplo Una tal Clara Dos años y medio Cerca de tres Está sentada En una mesa Y otro niño Pues la estaba Un poco fastidiando ¿No? Y ya al final Le quita una cosa Que ella estaba dibujando Entonces la niña Hace Y entonces yo la veo Y le digo ¿Cómo te gustaría pegarle? Y me dice Sí Digo pero No se puede O sea Una intervención Eso Reconocer Sé que te gustaría muchísimo Seguir jugando Pero tenemos que bañarnos Sé que te encantaría Seguir en el parque ¿No? Porque es muy divertido Estar en el parque Y tal Pero Tenemos que irnos a casa O sea Ese reconocimiento Del estado mental Del otro Me parece básico Porque si no Es una pelea Y una lucha de poder ¿No? Me parece importantísimo A mí me da un resultado Fantástico Recomendarlo Tanto en talleres de padres Como en entrevistas Exploro Veo No veo que haya nada así Especial y tal Y ya casi al final Como sucede siempre Le pregunto Bueno ¿Y cómo jugáis? ¿A qué le gusta jugar? ¿Qué no se quita? Y el padre juega con él Poniéndole por ejemplo Un juguete aquí Y cuando el niño lo va a quitar Se lo quita Él no se da cuenta Él piensa que estaba jugando Con el niño ¿No? Luego A posteriori En una entrevista Con la madre Ella me comentó Que es el estilo educativo Familiar O sea Gente que chincha Por hablar En eso ¿No? O sea Chinchar Él no se había dado cuenta Para nada Había reflexionado Y este niño Porque se pegaba Contra el suelo Claro Vino alarmadísimo No sabía cómo Él no lo había relacionado En ningún momento Con que Unos minutos antes Había estado jugando Con el niño A chincharle ¿No? La verdad es que se quedó El pobre muy Bueno Se acabó ese problema ¿No? Se quedó el pobre muy agobiado Pues ese tipo de desarrollo De por qué El por qué Por qué de las cosas ¿No? No tanto ocurre esto Pues hace esto Sino el por qué de las cosas Por supuesto El vínculo seguro Que se podría Hablar de muchas maneras Y luego un ambiente De objetos Y situaciones de aprendizaje Suficientemente estimulante Y esto es un concepto De Winnicott De madre Suficientemente buena Que es una madre Que es una madre Que en principio Se pone a disposición De un vínculo Tan demandante Como es un niño pequeño Pero que después Mete sus propias necesidades Porque así tiene que ser Y entonces frustra A veces más A veces menos Esas son las madres Que crean O los educadores Que crean Salud mental Claro ¿Cuál sería El objetivo Psicopedagógico Final En esta etapa ¿No? Pues la creación El mantenimiento Y la regulación De un ambiente físico Y social Aceptablemente seguro Para los niños Y sus familias ¿No? ¿Cómo? A ver ¿Qué viene ahora? ¿Con qué diferencia Otras etapas educativas? Pues la especificidad De las demandas De intervención Los educadores Piden que intervengas En todo esto En las dificultades En alimentación Es que este niño No quiere tomar sólidos Se va sin comer No quiere tal El apego excesivo Del que hemos hablado antes El control de esfínteres Los problemas de sueño Las faltas de atención Las agresiones Entre ellos y tal Y luego bueno También naturalmente Piden asesoramiento En las necesidades Educativas especiales Que son mínimas Pero que también Tenemos a niños De integración A veces porque La dificultad O el síndrome Aparece en el propio centro Y luego porque Nuestro centro Acepta ese tipo De dificultades Naturalmente Estamos en contacto Permanente Con los centros De atención temprana De la Comunidad de Madrid Que son los que se encargan De evaluar Definitivamente al niño Y de dar una salida educativa Cuando se va de la escuela ¿No? Por parte de los padres También hay todo esto Pero ellos añaden Celos Cuando vienen hermanos pequeños Además últimamente Como la maternidad Se ha retrasado Por cuestiones evidentes Pues las mujeres Tienen hijos Muy seguidos Y es muy corriente Que tener en la escuela Antes no pasaba Que se esperaban Tres o cuatro años Pero es que ahora ya No se pueden esperar Las mujeres Entonces es muy corriente Tener varios niños Pequeños en la escuela Dos Por lo menos Y claro Yo las veo Que se embarazan Y tal Y esas cosas Les preocupan Como presentar Al recién nacido Que puede pasar Y tal Por supuesto Las rivalidades Entre los hermanos Las dificultades del sueño Porque son Madres y padres Que trabajan Y necesitan Y se enfrentan A una jornada laboral dura Y tienen que dormir Y los niños pequeños Pues una de las cosas Que tienen Es que No beben de un tirón Y esas cosas Hay que saberlas llevar Las rabietas Que es algo Que se produce en familia Pero no se produce En la escuela En las escuelas infantiles Es rarísimo Que tengan rabietas Bueno Llega a lo mejor Uno Uno de Nuevo Diga Se incorpora nuevo Y se incorpora A los 20 meses Y tal Y hace una rabieta El primer día Pero realmente No se que pasa Pero No es que nadie Le haga caso Es que Debe de ser Para hacer una rabieta Debes de tener Un vínculo muy estrecho Porque si no Vamos Yo digo que es una cosa Que dedican a los padres Porque a nosotros No suelen tener rabietas Autoagresiones Como la de este niño Que ya he visto Varias Preocupación Por los problemas Que puede haber en la familia Que a veces Algunos padres Demasiado preocupados Tienden a confundir La sintomatología Psiquiátrica De sus familiares Con las manifestaciones Normales De los niños Y eso hay que En fin Tratar de Tranquilizarlos Y de separar Una cosa De otra Las muertes El año pasado No, este año Pues las muertes Subtarias De los bebés ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo El resto de las otras etapas? Que no digo yo Que no estén En la base De muchas demandas En las otras etapas Pero estas son Las manifiestas ¿No? ¿Cuáles son las formas De intervención? ¿Cuál deberían de ser? O intentan que así sea De notar Pues explorar Los recursos Personales De los educadores Y padres A través de la relación Cotidiana Yo tengo la suerte De poder hacer eso Conozco muy bien A los Educadores Que están en el cole Y a los padres También Porque Cuando llegan A dejarlos Y cuando los recogen Y tal Por supuesto Observar E interactuar Con los niños Para conocer Sus recursos emocionales Uno puede aplicar A lo mejor a un niño Hay que decirle No, no, no Mira, pues este ya se acabó O sea, hay que ponerlo firme ¿No? Pero no puedes hacer lo mismo Con otro niño Que no tiene el recurso emocional Y que se puede asustar Con una intervención Más fuerte ¿No? Los cognitivos Motrices Y relacionales Mantener la actitud Escucha atenta A las quejas Y a las preocupaciones Tanto de los educadores Como de los niños Esto Parece fácil Pero no es muy fácil ¿No? Porque uno Pues prefiere Cierto tipo de personas Y no otras Estar de acuerdo Con unas cosas Y con otras ¿No? Y tal Pero es importante Hacer esto Valorar No tanto valorar Sino validar Y reconocer Los intentos de cambio Las intervenciones aplicadas Hasta ahora ¿No? Que han hecho Para resolver el problema Antes de Digamos De pedir Mi opinión ¿No? Y luego consensuar intervenciones No No imponerlas Hay que llegar a un acuerdo Bueno yo pienso Cuando estoy trabajando Con los padres Que siempre les digo Lo de tres mentes Trabajan mejor Que una o que dos ¿No? Entonces Tú no puedes decirle Bueno Déjalo llorar un poco Depende Si lo puedes dejar Llorar un poco Y estar ahí Tranquilo con él Para que se tranquilice Ya pero Tiene un hermano pequeño A su lado Que se despierta O sea Tienes que adaptar Las intervenciones A las posibilidades Reales No solamente psicológicas Sino físicas De una familia Por supuesto También en la escuela Pues a través de Una información permanente Sobre investigación En desarrollo En primera infancia Yo me interesaba mucho Me gustaba mucho Y me paso a los educadores Muchísimos artículos Y a los padres También a través del correo Cosas que yo pienso Que están adaptadas Cinco minutos Ya ya termino Sobre las puestas en común Sobre procesos evolutivos De los niños Esto lo Lo hacemos Con los educadores Hablamos mucho De los niños que tienen Enseguida que podemos Sacar del tiempo De atención A los niños Reuniones Por supuesto Con entrevistas individuales Con apoyo directo En aula Cuando Y un poco Como haciendo modelaje Para que vean Un poco Como puede Se puede ver A un niño De otra manera Y luego Talleres de padres Que desarrollen Su capacidad reflexiva Sobre todo Que no les digan Lo que tienen que hacer Sino que busquen Una manera De ampliar Sus recursos Esto es lo que yo Os iba a decir Por ejemplo Voy a poner un último ejemplo De un niño De dos años y medio Pero ya Dos años y medio largos Este niño mentero Me parecía un niño Muy maduro Un niño muy gracioso Un niño muy niño Que se divertía mucho Que se concentraba bien Que cuando había que hacer Cosas Todo le interesaba Un niño parecía Muy autónomo Muy independiente Muy bien Y tal Y su madre me pidió Una entrevista Y me dice Que el niño No se duene por la noche Si no toma pecho Todavía digo Es una cara dura O sea Me parecen Tan mayor y tal Y pues no sé Y la relación Yo exploro Claro Le digo Bueno Como es eso Y tal No he podido No he podido Cortar eso Y ya estoy harta Y el otro día En una reunión Con unos amigos De la Que no eran muy amigos Tampoco El niño dijo A mi lo que me gusta Es la teta de mamá Y ella se avergonzó Muchísimo Y entonces claro Eso Digamos que Fue el que Eso fue el detonante De una situación De hartazgo Que ella ya tenía Pero no podía O sea No podía dejarlo llorar Dice que ya lo había intentado De todas las maneras Y tal Y que no podía Ella no tenía ese recurso Y yo no tengo tiempo Tampoco de hacer clínica En la escuela Tengo que Hacer lo posible Para hacer intervenciones Que puedan resultar Digamos Ayudar a los padres Y bueno Yo no sabía Ya qué hacer El niño Una relación Estupentando la madre Por otra parte Por la tarde Jugaba Todo muy normal Yo ya no sabía Qué hacer Entonces le digo ¿Qué le interesa Últimamente? ¿En qué está? Y tal Y así poco a poco Me dice Bueno Bueno Está de un pesado Lleva ya Como muchos días Y como ya lleva Un mes entero Todo es pupa Y tengo pupa Ponme una tirita Y tengo pupa Y quería que Tenía Que tenía pupa Y ella dice Pasaba la vida Comprando tiritas De Mickey Mouse Y poniéndole tiritas Y tiritas Y digo Y aquí yo me dio Completamente la pauta Y le dije Ah Pues vas a hacer Lo siguiente Esta noche Te pones una tirita En cada pezón Y le dices Que tienes pupa Eso es lo que se me ocurrió No se me ocurrió otra cosa Mano de santo Claro Había buena relación Entre la madre Y el hijo Si hubiera habido Una relación Digamos De lucha de poder Pues el niño Vamos Le hubiera arrancado Yo qué sé Que hubiera pasado Pero Era una madre Muy empática Y un niño También muy empático Con los demás Pues los niños Son muy empáticos Desde muy pequeños Y entonces Cuando la madre Él pidió pecho Y la madre le dijo Pupa Y le enseñó la tirita El niño dijo Pues bueno O sea Lo comprendió perfectamente Él tenía pupa Y tenía Y quería tiritas Pues comprendió El estado de la madre Y a partir de ahí Yo no sé Le dio la mano Para dormir Lo calmó y tal Pero a partir de ahí Nunca más volvió A pedir pecho Y esa intervención Es a través de explorar Y de escuchar activamente Dónde puedo decir algo Que pueda resultar Más o menos explicar Eso fue lo que se me ocurrió Y siempre Como siempre A los diez minutos antes De terminar las entrevistas Esto es De todo lo que se podía decir En 03 Lo que se me ha ocurrido Contaros esta parte Bueno Pues muchas gracias Amparo Y ahora Elena Nos va a contar La etapa O del segundo ciclo De la etapa De educación infantil De tres a seis años Luego si os parece Casi las preguntas Las dejamos para el final Para que un poco La mesa redonda Pues circule De una manera Pues más Más fluida ¿De acuerdo? Bueno antes de nada Muchísimas gracias Por la invitación De poder estar Esta tarde aquí En esta mesa Y voy a intentar También sintetizar No sé si Recogiendo en estos Tres seis Que es muy Muy ambicioso ¿No? Este segundo ciclo De educación infantil Pues desarrollo Necesidades educativas Me he centrado Un poco más Desde qué podemos Hacer desde la escuela Con las características De los peques A esta edad Y me voy a centrar En factores Que afectan Al desarrollo Y a tener en cuenta Y que pueden explicar Lo que tengo que tener Muy claro Y que comentaba Amparo Por ejemplo El sueño Va a ser uno de ellos Y que voy a encontrar En ocasiones La falta de sueño Se refleja en el aula Con niños Con más irritabilidad Más problemas De externalización Por unos dos factores Algunos factores Que afectan al desarrollo Dentro de esos factores Va a estar la metodología En la escuela Y que también tenemos Una herramienta Que va a ser fundamental De cada desarrollo Que podemos hacer Para identificar Y unas Unas conclusiones finales Pues uno de Entre esos factores Que van a afectar Al desarrollo Pues sabemos Que el estrés Durante la gestación Va a ser Es un factor Que Interfiere En el Desarrollo Que tiene más Probabilidad Los niños En los que sus madres En el último trimestre De gestación Han sufrido Una situación De estrés Mantenida en el tiempo Pues alteraciones En el desarrollo De las funciones Ejecutivas Pues tenemos Mucha bibliografía Y muchos estudios En esa línea Sabemos también Que el sueño Los cambios Esos cambios Esos bebés Que se despiertan Inquietos El cambio Entre el sueño Y la vigilia Tranquilos Me está reflejando Una maduración Del sistema nervioso central Entonces esos niños Que durante Se despiertan Y llorando mucho Les cuesta mucho Calmarse Esas transiciones Que hacen Inquietas Pues también Existe esa relación Con un peor Desarrollo De las funciones Ejecutivas Posteriormente Entonces el sueño Va a ser fundamental Y ahí estaría Esa relación Porque dices Bueno Son ellos más Les cuesta más Regularse Esa dificultad O me está reflejando Ese desarrollo Del sistema nervioso central Un poquito más lento Por decir de alguna manera Pero también está Esa relación Con los papás De señor Que no se calma Que llora toda la noche Que se despierta Frente a ese bebé Que se despierta Y se queda jugando Tranquilito Entonces también Ahí no es solo Muchas veces vemos Los factores como aislados Sin tener en cuenta Todas las otras variables Que están también afectando En esa interacción El nivel sociocultural También se ha encontrado Que el nivel sociocultural Afecta ese desarrollo De las funciones ejecutivas Ya en el periodo 3.6 También 0.3 Y 3.6 Especialmente en el lenguaje Y en las funciones ejecutivas Porque van a ser Esos procesos Que más Más tiempo Necesito para Para su desarrollo No es así tanto en la memoria Por ejemplo En la memoria No encontraría diferencias En la percepción Tampoco habría diferencias Si especialmente En ese desarrollo del lenguaje Y ese desarrollo De las funciones ejecutivas Que son Más tiempo Necesito Para adquirir Todos esos componentes De las funciones ejecutivas Más sensible Más vulnerable A miento Actividad física Que tanto en los mayores A lo mejor lo sabemos más De cara a las personas mayores Esa relación Que existe Actividad física Y nivel cognitivo Mejor rendimiento cognitivo Cognitivo También ocurre En Ya desde Prescolar Periodo escolar Adolescentes La actividad física Que a veces Que la dejamos un poquito de lado O que es la que se pierde Cuando hay que hacer Otras cosas O una evaluación O lo que sea Lo sacamos Educación física Pues va a ser Muy 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 importante También en ese En ese desarrollo Y la metodología en la escuela Que es Que es fundamental Y aquí me voy a centrar En la metodología en la escuela Porque eso podemos hacer Podemos hacer Muchas cosas Con el estrés No podemos hacer Podemos conocer Podemos comprender Si conozco los antecedentes O niños que Pues Se ha adoptado En una situación Siempre hay un proceso de adopción Es una situación vital Estresante Para la madre Que da a ese niño en adopción En un porcentaje Muy elevado de las ocasiones Porque es un proceso Duro Las horas de sueño El explorar Por las horas de sueño Los niños Entre 3 6 años Tendrían que estar durmiendo Una media de 10 horas De sueño Continuo Cuantos niños Y menos De esa hora de tiempo Durmiendo Pues Existe una relación Con más problemas De externalización Más hiperactividad Más problemas de comportamiento Más problemas de atención Muchas veces Es que son Pocas horas de sueño O pautas de higiene De sueño O porque tienen Ese hermanito Que está llorando Por la noche Y no les deja dormir O porque son los primeros Del cole Y los últimos Muchas veces No llegan muy pronto Y dicen Muy tarde Pues sí Podemos hacer poco Del nivel sociocultural También podemos hacer cosas Porque conozco Desde las cosas Puedo hacer muchas cosas Para compensar Mejor Esas Trabajar Esas habilidades De lenguaje Actividad física Porque de hecho La actividad física Es que ahora Hay muy poquitos niños Que salgan a correr O sea Que salgan al patio O a jugar Hay muchas actividades Muy muy dirigidas Ya desde 3 Tienes Tienes predeporte Que es un juego dirigido Tienes preinglés Un montón de cosas Premusica O expresión musical Pero ya está todo muy dirigido Y esos momentos En los que antes era de correr De correr De saltar También se ven Se han visto reducidos Vamos a ver Esa metodología En la escuela Y aquí voy a hablar De dos Uno es este programa De Tools of the Mind De Baudroa Elena Baudroa Y Débora León De Desarrollador En 1995 Que ahí retomando Se basan en Vygotsky Esa idea De Vygotsky Y Luria Y lo que hacen Es trabajar Los prerequisitos Es un programa Que el 80% Del currículum Se basa en actividades Lúdicas Con un sentido Con un porqué Y un paraqué Y el 20% Ya sería Específico De esa obsesión Que tenemos Luego con la lectura Otros contenidos Curriculares Pero el 80% Va a ser trabajar Atención Va a ser trabajar Demora de la recompensa Turnos de palabras Roles Realmente Todo lo que yo necesito Para En primaria Poder Aprender Otro tipo De contenidos Ese Mantener la atención Esta tarea A mí me apasiona Esta actividad En concreto Entonces En lo que ellos Se basan Aquí tienen Estas ayudas externas Esta es una actividad Que se llama Leyendo a mi compañero ¿No? Y Dedican todos los días Un momento En el que Con Cuentos Con imágenes Porque además Yo sé que Cuanto mejor Es el desarrollo Del lenguaje oral Mejor va a ser La adquisición De la letra Escritura Y muchas veces Nosotros nos obsesionamos Tanto Con la adquisición De la letra Escritura Que no trabajo Nada al lenguaje oral Cuanto mejor Es el lenguaje oral Mejor estructurado Mejor vocabulario De hecho Cuanto Yo sé que Se sabe No es que lo sepa yo Pero se sabe Y ustedes que me están diciendo Cuanto mejor Es el lenguaje expresivo Más atentos Están A una tarea En un momento de asamblea A escuchar un cuento Por ejemplo Si yo ya sé Que tengo alumnos En mi aula Que hay palabras Que no saben Pues tendré que Trabajar O que conozcan Primero las palabras Antes que leer el cuento Por ejemplo Porque eso va a suponer Que estén más atentos A la tarea Pues en Tours of Teme Lo que hacen es Todos los días Dedicar ese momento A que el compañero Lee un cuento Un cuento de imágenes De escribe Entonces trabajando el lenguaje Estoy trabajando Esa estructura del lenguaje Y además No sé si podéis ver Desde el fondo Pues uno tiene la oreja Y uno tiene una boca Entonces Esa imagen en concreto A mí me apasiona Porque Veis la boca de esta niña Por Dios Esta niña Y está sujetando la oreja Porque ella es oreja Y las orejas Hablan No Solo habla Quien tiene la boca Y eso le ayuda A regularse Esta niña Y es lo que nosotros Toda la vida Nos han puesto La cremallera O cerramos Y tiramos No, no Nos han puesto Una vez Nos ponía la cremallera Y me decía No puedo Así Así Pues eso me ayuda A regularme Eso que todos los días Estoy trabajando Dentro de un contexto Primero Le da Me cuenta el cuento Ella se saque agua No apretando fuerte fuerte Y luego cambiaría En el turno Estoy trabajando Esa parte Más problemática De un turno Otro turno Un respeto Y me ayuda Esa ayuda externa Es la que me está Facilitando la regulación Que esa niña de aquí Ya está en otro momento Totalmente distinto Aunque las dos tengan Los mismos cuatro años Aquí está en otro momento Porque ya está sujetando Su oreja tan tranquilamente En esa posición Muy muy relajada Escuchando a la compañera No necesito tanto De ayuda externa Pero las dos Están en la actividad Una me va a ayudar Mucho más Frente a la otra Esta es otra de las tareas Que también favorece Ese desarrollo De las funciones ejecutivas Que es supervisar La conducta del otro Entonces aquí Lo que tienen que hacer Uno también Va con unas tarjetitas Tal vez no tiene un rol Siempre se utiliza Ese Estamos hablando también De Beboski El juego de los roles Porque el de tener un rol Con esa ayuda externa Que a mí me están asignando Ayuda regular Bueno Porque yo ahora Va a haber uno Que es el que tiene que contar La tarea de noción de número No tengo que contar Cuántos puntos hay Y poner los ositos Que corresponden A cada uno de los puntos Y aquí tengo el supervisor Que observa Que está mirando En este otro caso Él es el que está observando Él cuenta Y el otro observa Y cuando termina Termino yo de contar Y de poner los ositos Que corresponden Entonces mi supervisor Va a volver a hacerlo Es como si yo me veo A mí mismo Por medio del otro Como lo estoy haciendo Estoy trabajando Esa parte de supervisión De la conducta Y el lenguaje Interno Ese habla privada Ese lenguaje interno Lo trabaja El maestro Siempre El maestro se va a convertir En el lenguaje externo De los niños Va a plantear Todas las actividades Desde Qué es lo que tengo que hacer Cómo lo tengo que hacer Qué vamos a hacer ahora Es el que Es el que continuamente Durante todo el día Se convierte En ese lenguaje interno Externalizado Porque es lo que yo quiero Que ellos terminen Teniendo ese lenguaje Interno Para ayudarles a regular Esta es otra de las tareas Hay más de 40 actividades Son solo algunas de ellas Que se da de planificar El juego Y a mí me encanta Esto porque Cuántas veces Tengo ese recuerdo Un poco más mayor Que en educación infantil Pero de A qué jugamos Y te pasabas la tarde Con tus amigos Diciendo A qué jugamos El pensar Y el planificar A qué vas a jugar Pues esto es lo que hacen Ellos piensan Antes de ir al rincón De jugar A qué es lo que voy a hacer A qué rincón voy a ir Y a qué es a lo que voy a jugar Planifico para un qué Y un para qué Con un motivo Un poco en la línea De las fichas Fichas Pues voy a planificar Porque luego me voy a ir Al rincón Y voy a jugar A lo que sea Al premio Lo que yo vaya a hacer Y esta otra actividad Bueno, me encanta Con los disfraces Que siempre nos ayuda Mucho más Cuando yo tengo El rol que se asigna El maestro asigna Los roles Y va a facilitar O sea, internalización De las reglas Las expectativas Refuerza esa inhibición Porque mientras que yo tenga El rol Mientras que yo sea Pastelero Y haga mis pasteles No me los puedo comer Porque yo los vendo No me los como O un poquito Los que sobran Pero no los que estoy vendiendo Entonces eso me facilita Cuando se ponen En el rol Y eso es muy claro Cuando hacen ellos El juego de rol Y tú eres el alumno Y ellos son los maestros Y te están diciendo No, no, no Que no puedes hacer eso Y están También guiándote Pues ahí está Ese juego de rol De manera que A lo largo Del día De los dos años Que son del programa ¿No? Es a partir de 4 a 6 Están trabajando Todos esos prerequisitos Que yo voy a necesitar De cara A primaria ¿No? El irregular El demorar La recompensa El estar escuchando El ser capaz de inhibir Respetar el turno de palabra Mantener la atención Todo lo que yo necesito Desarrollar el lenguaje Porque se trabaja mucho El lenguaje oral Entonces trabajo Todos los press Para Para recoger ¿No? Para demorar La recompensa Que es una paradoja Porque nosotros Les estamos pidiendo Demorar la recompensa Pero queremos Que con 5 años ¿No? Estén leyendo y escribiendo Porque no somos capaces De demorar Nuestra recompensa Que es trabajar los press Y que con 7 años ¿No? Tengan un nivel De comprensión lectora Y que lean tranquilamente ¿No? No, tienen que hacerlo ya ¿No? Y andan desde final de curso Y si consigo que con 4 años Ya sean capaces de ¿No? Pues mejor ¿No? Cuanto antes Muchas veces La presión O sea De conseguir las cosas Ya ¿No? O sea Me parece una paradoja Siempre pongo el ejemplo Del supermercado ¿No? Me llama la atención ¿Cuántas personas Les cuesta No son Abren la bolsa de patatas Antes de pagar ¿No? No puedo Pasar por la caja Sino que abro las patatas antes No sé si lo habéis visto Es al final Demorar una recompensa ¿No? Entonces si no soy capaz Y tengo a mi hijo al lado Estoy enseñando un modelo También Pues ¿Qué otra metodología en la escuela Que podemos hacer? Y que daría una respuesta Porque esa es una metodología muy específica No en todos los centros lo tenemos Pero aquí tendría Desde esa idea de inclusión educativa ¿No? En esa educación En la que Sería asegurar que todos los alumnos Puedan acceder a los contenidos Y los objetivos Del currículum ordinal ¿No? Tenéis Sería ese diseño universal de aprendizaje Porque dentro del diseño universal El aprendizaje estaría contemplando El que todos los alumnos Todos Todos somos Percibimos la información de forma distinta Podemos expresarla de forma distinta ¿No? No todos estamos En un modelo Inflexible Y además Yo sé Y existen Tenemos datos que Por ejemplo Sabemos que Los Los profesores En función de También Cómo dan la información Yo sé que si tengo Un profesor Que además Cuando está hablando Gesticula Acompaña los gestos Va a hacer que mantenga Más la atención De mis alumnos De los alumnos Por ejemplo ¿No? Entonces yo ya sé Que ahí Es importante Que si además De lo que yo estoy diciendo Hay un componente de acción Se mantiene más la atención Todavía ¿No? Entonces Hay muchos factores Que las investigaciones Me están diciendo Que funciona Y no los llevamos A la práctica Que me implica A lo mejor eso Tools of the mind Que es una metodología Muy específica También hay muchas Investigaciones Con Montessori Con los trabajos De Montessori Pues ya dices Bueno es que en mi escuela No sé qué hacer Pero sí que puedo trabajar Desde ese diseño universal De aprendizaje Que se fundamenta En esos medios De representación Del aprendizaje Es el qué Del aprendizaje ¿No? Estaría De las formas En las que voy a recibir La información Puedo hacer Haciendo Viendo ¿No? Y escuchando Y sintiendo Esos Sé qué Del aprendizaje También Los medios Distintos medios Para la acción Y la expresión Ese cómo Del aprendizaje Cómo yo voy a organizar Esos aprendizajes Cómo voy a expresarlos También Yo puedo Hay muchas veces Que a mis alumnos Les pido Que me hagan Un De lo que les acabo de explicar Que me hagan un dibujo ¿No? Y me miran así Como diciendo ¿Cómo que un dibujo? Bueno Un dibujo Un gráfico Y ya al final del curso Hay muchos que dicen Ah pues De forma sintética ¿No? Tienes que No tiene que ser siempre escrito ¿No? Les pido que me hagan un gesto ¿No? Porque tengo que expresar siempre De la misma manera Porque hay personas Que va a tener más facilidad Que otras Y puedo acceder A la información Puedo organizar La información así ¿No? Pues hay esos medios Distintos medios Para la acción Y la expresión De ese aprendizaje Ese cómo Del aprendizaje Por último El La parte Uy La parte más emocional Uy Aquí Eso es medio de compromiso El porqué El porqué Del aprendizaje Esa parte Que es más emocional Que también tendría La corteza Porque también es compromiso Con la tarea Porque además yo sé Que se mantiene más La atención Que los niños Están más comprometidos Si lo que yo estoy haciendo Tiene un paraqué Y tiene una continuidad Si yo estoy haciendo una tarea Que eso luego me va a servir Para hacer otra cosa Pues Me centro más en la tarea Estoy más atento En la tarea Entonces este es un resumen Muy 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 resumen Del diseño unido Estable de aprendizaje Que es muchísimo más amplio De esa inclusión Que es muchísimo más amplia Pero que es algo que Yo puedo Puedo llevar A la aula Puedo hacer Puedo hacer cosas Y puedo estar dando respuesta A las diferencias Que tengo dentro De mi aula Porque hay un estudio Muy bonito Me decía Que por ejemplo Disminuye la atención El maestro De educación infantil Bueno El maestro De educación infantil Predice Más de un 90% La ejecución De los niños A los 10 años El rendimiento académico De los niños A los 10 años Ya el maestro De educación infantil Es el que más Nos puede decir Que lo va a decir Con otras palabras Que va a decir Es inmaduro Bueno Este niño Utiliza otros términos Pero ya me está diciendo Cosas Y hay veces Que esperamos ¿No? Vamos a esperar Vamos a esperar Pues ahí tendré que hacer algo Y a veces Que no tengo que hacer Una intervención específica Con él Sino Si yo trabajo Desde el diseño Universal de aprendizaje Estoy dando respuesta A todos Y le estoy ayudando A él Y a todos los demás Que necesiten En ese momento A lo mejor Que se me está Que no es desarrollo atípico Pero que lleva Otro ritmo en el desarrollo Que le va a facilitar En ese sentido También sé que El maestro De educación infantil Por cómo hace Las interrupciones Cuando está contando O en asamblea Cómo llama la atención Es modelo De distracción Si está en el momento De asamblea O está contando Una historia Y dice Mario cállate Si antes me estaba Escuchando El 80% De mis alumnos Después de la interrupción Casi un 60% He perdido La atención De más de un 20% De los que me estaban Escuchando Antes de la interrupción Irrelevante Qué hace el adulto Porque de alguna manera Estoy enseñando Un modelo de distracción O viene una persona De fuera Viene alguien en la clase Y entonces Dejo y voy O miro el móvil Que es algo No sé si ocurre También en 03 Pero que cada vez más El propio docente Mira el teléfono Entonces estoy siendo Una distracción Estoy enseñando Que si entra una persona Bueno Si le tengo que saludar Pues saludamos Pero asomarme Estoy enseñando Que la distracción Es lo que tiene que Llamarme la atención ¿Cómo podría hacer yo Para llamar la atención? Claro Si Mario está hablando Tendré que decir algo Pues entonces digo el nombre Consiguiendo esa respuesta La orientación Digo Mario Se va a girar Y entonces digo Bueno ¿Y qué le pasará al lobo a Mario? Alguna pregunta relevante Con la historia Y puedo hacer interrupciones Que son relevantes Para mi historia Capto la atención De mi alumno Y además Consigo que el resto Que esa interrupción No pierda la atención De los demás Entonces hay muchas cosas Que yo ya sé El lenguaje Expresivo y receptivo De los alumnos De mi clase Que sé que va Que con un lenguaje Un vocabulario Pues más bajito Van a tener más dificultades Para mantener la atención Lógicamente Porque va a haber cosas Que no entiendo Entonces me cuesta más Estar atento Entonces voy a poder Hacer muchas cosas Desde el aula Cuando ya empiezo A detectar Pues ese niño inatento Ese niño que no se sienta Ese niño que Pues se le cuesta más Controlarse No regularse Esos cuatro años y medio Como punto de inflexión En esa regulación De la cultura Entonces hemos visto Esos factores Esos factores Que afectan al desarrollo Muy 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 Por encima Esa metodología En la escuela Fundamental Especialmente En la educación infantil Porque es la base De todos los prerequisitos Que yo voy a necesitar En primaria Ya vamos a ver Para qué me sirve Todas esas Todo eso que identifica El maestro Que empieza a ver Que se está Despegando Del desarrollo Típico Aquí he estudiado Pues bueno Estos problemas De atención Que era un poco También que se ve Desde 0-3 También pues ese niño Que está inatento Que no presta atención Que tendré que ver Si está durmiendo bien Empezaré por esas pautas De higiene de sueño Pero serían esas dificultades De atención Con esas estrategias Que pueda hacer El maestro Desde el aula Con esa perspectiva De diseño universal De aprendizaje Para dar respuestas Porque también sé Por ejemplo En el caso de la atención Que si yo les estoy dando Tareas distintas Cuantas más Más tareas diferentes Tengan el mismo Grupo clase Peor es la atención De mis alumnos Porque van a decir ¿Y este por qué está Haciendo eso? Profe Y por qué está haciendo Se distraen más Entonces si yo planteo También actividades Con distintos niveles De ejecución Por ejemplo Me permitiría Que estuvieran haciendo Una misma tarea Con distintos niveles De ejecución Pues bueno Para trabajar Identificar esos problemas De atención De ahí que Si el maestro Me está haciendo Una demanda Cuando el río suena Como decía el refrán Pues le tengo que hacer caso Porque predice muy bien Predice muy bien En el futuro Los problemas de comportamiento Que hay los papás Fundamentales En esas El cómo gestionarlas Todo eso que nos comentaba Amparo Pero tres Continúa Cómo gestionar La época De la etapa Del no Eso va a predecir Las pautas de crianza Al año Predice Los problemas De externalización A los tres Y cinco años O sea Ya Esas pautas de crianza Que tienen Los estilos de crianza El primer año de vida Ya me va a ayudar A predecir Entonces los papás Hay fundamentales Esas escuelas de papás Para aprender A gestionar Sobre todo Esos negativismos Evolutivos De los dos Las pantaletas De los tres Todas esas características Que va a tener Y los trastornos De lenguaje Las dificultades Que pasan Por esas dislarias Evolutivas O ese retraso Simple del lenguaje Hasta Trastorno específico De lenguaje Y tendría Ese abanico amplio De los trastornos De lenguaje No recojo Todas las dificultades Más de interacción social Porque entiendo Que muchos de ellos Ya se identifican Ya vienen De 0-3 Ya identificados Pero podría caber aquí Para síndromes específicos Pero serían Las demandas Más frecuentes De problemas De comportamiento De problemas Atencionales Y trastornos De lenguaje Eso sería Lo que va a ser Fundamental De ahí que tengamos Esos instrumentos Que nos facilitan Identificar De forma precoz Dar respuesta A esa pregunta De los tutores De los maestros Cuando identifiquen Algunos de estos problemas Y ya para terminar Bueno pues que En estos 3-6 Va a ser Una etapa fundamental Para identificar Y prevenir Que puedo trabajar De la prevención Desde utilizando Ese diseño universal De aprendizaje Trabajar Esos prerequisitos Dar respuestas A mi realidad De aula Que va a ser Muy 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 dispar Y es esencial Yo siempre he dicho Los maestros De educación infantil Son los más importantes Del sistema educativo Son fundamentales Los maestros Los demás también No voy a decir yo De los de universidad Si estoy en el gremio Pero para mi me parece Que los más más importantes Van a ser Educación infantil Son fundamentales Porque ahí tengo un pre Un pre-identificante Muchísimas cosas Y es cuando puedo prevenir Cuando puedo prevenir La evolución De muchísimos Que luego sean Trastornos O que no sean Trastornos Y con esto Bueno pues ahora Está Cristina Que presentará el test Mary Palmer Que es de TEA Luego Javier Rubio Que es de Pearson Que presentará el test Wipsy Y Miguel Martínez Que es de EOS Y presentará el test Evalúa Cero Luego si os parece Ellos tienen 20 minutos Cada uno Para que Bueno No se nos vaya En exceso Los tiempos Que están programados Y luego Si me gustaría Dejar un tiempecito Para que haya preguntas No solamente Lógicamente A ellos Ahora que están en la mesa Sino Tanto a Amparo Como a Elena Que seguramente Tendréis alguna pregunta ya ¿De acuerdo? Sí Bueno pues Cristina Buenas tardes a todos Lo primero Daros las gracias Por acompañarnos En este acto A lo largo de estos 20 minutos Voy a presentaros Una herramienta Que os puede ser muy útil En vuestra labor Como psicólogos educativos Sobre todo Para Bueno pues Aquellos que trabajéis En el ámbito infantil Que son las escaleras Mary Palmer Revisadas Quería comenzar Mi presentación Con esta imagen Que bueno Creo que refleja O resume Perfectamente El planteamiento innovador De estas escalas Ya que está basada En juguetes Entonces bueno Pues para los niños Es como un juego Y para nosotros Como profesional Es una herramienta Muy valiosa Porque nos va a proporcionar Mucha información Y esto ha hecho Bueno pues Que desde su aparición Imagínense En el año 1931 En Estados Unidos Pues hayan hecho Estas escalas Pues unas pruebas Muy prestigiosas A nivel internacional Y que sean Utilizadas Pues tanto Con niños En el ámbito infantil Como se llama Normal Como con poblaciones especiales Vamos a ver a continuación Algunas de las características Principales de la prueba La primera de ellas Es que es una prueba Muy potente En la identificación Temprana De los retrasos Del desarrollo Ya que nos va a permitir Evaluar a niños Desde el nacimiento Hasta los 6 años y medio Que como bueno Ya sabéis Es el periodo crítico Para hacer una detección Precoz Pues de las discapacidades Intelectuales Trastornos del desarrollo El autismo Y además Nos va a permitir También evaluar A niños prematuros Otro de los puntos fuertes Es que es una prueba Muy sensible Y es capaz de reflejar Cualquier cambio Que se produzca en el niño Y pues luego veremos Por el tipo de puntuaciones Que nos va a ofrecer Pues ya sea fruto De la propia evolución Del niño De nuestra intervención Lo van a poder detectar Bueno que me he ido También su carácter Como os decía Tan participativo Tan activo De las tareas Basadas en juguetes Y su menor énfasis En el lenguaje Haced que son las pruebas Idóneas Si trabajáis Con niños que tengan Un uso limitado Del idioma Otras áreas De la comunicación O también Si necesitáis Valorar su inclusión En algún programa De educación especial Pues son las pruebas Muy recomendadas Para esos casos Y este creo que también Es uno de los puntos Más importantes De la herramienta Y es que nos va a ofrecer Una información muy valiosa Porque nos va a permitir Hacer una doble interpretación Por un lado Nos va a dar Diferentes tipos de puntuaciones Que luego veremos Pero también nos permite Trazar un mapa Individualizado de cada niño Para saber de forma muy concreta Qué es lo que es capaz de hacer Y qué no es capaz de hacer Luego lo vamos a ver Vamos a Bueno pues a Adentarnos un poquito En conocer su contenido La estructura Qué tipo de tareas Cómo evalúa Como veis aquí Hace una evaluación Global del desarrollo Si hace una evaluación De las cinco áreas principales Del desarrollo infantil Por un lado Vamos a evaluar El área cognitiva El lenguaje La motricidad El área socioemocional Y la conducta adaptativa Pero además Nos va a dar Información adicional Que puede ser muy interesante Por ejemplo También vamos a poder Tener información Sobre la memoria La velocidad de procesamiento La operación visomotora Dentro del lenguaje También permite O discrimina Entre o evaluamos El lenguaje expresivo Y el receptivo La motricidad Fina y resa En la parte socioemocional También incluye Una escala Pues muy novedosa Hace una evaluación Del temperamento También aspectos Pues más de comportamiento E incluso Si durante nuestra evaluación Detectamos Algún problema Además de tipo Clínico Conductual Pues también En una escala específica Que podemos aplicar En estos casos Por tanto Como veis Como único instrumento Vamos a poder hacer Una evaluación Global De todo el periodo infantil Aquí os he puesto Otra imagen De todos los materiales Que trae la prueba Como veis Realmente está centrada En el niño Pues trae Más de 200 láminas Como veis Aquí son ajeros Puzzles Etcétera Y aquí sí que Al ir lo que contaba Antes de Serena Del componente De la atención También es muy importante Cómo nosotros Como psicólogos O examinadores Hagamos la evaluación No solamente Captemos la atención Con el niño A través de los materiales Sino con nuestra forma De evaluarles Por eso se hace Mucho hincapié De que demos Instrucciones muy claras Muy sencillas También que hagamos Utilizamos mucho La gesticulación Para conseguir Captar la atención Del niño Sobre todo Si trabajáis Con placeres especiales Y además Esto también tiene Como si digamos Una ventaja Es decir Cuanto más atento Este niño Más colabore con nosotros Y más participe En la evaluación Más fiable Van a ser nuestros resultados Porque imaginaos Este niño Pues una hora llorando Y al final No vamos a poder Nuestros resultados No van a apreciar Realmente su funcionamiento real Claro Pensáis que hacer Pues una evaluación De tantas áreas Con tantos materiales Pues que debe ser muy compleja Pero precisamente Por el planteamiento Que tiene Multimodal Es muy sencilla Porque lo que utiliza Es el mejor método Para obtener La mejor información En cada caso Por ejemplo La parte cognitiva La motricidad Cómo pensáis Que sería mejor evaluar Evaluarlo Vosotros como profesionales Si tuvierais a un niño De estas edades Cómo lo evaluaréis Con qué tipo de métodos O técnicas Eso es Con la observación Pues aquí igual Se plantean Tareas de rendimiento De ejecución Y tenemos que ir observando Al niño Cómo las va realizando Pero sin embargo Por ejemplo La parte más socioemocional O la conducta adaptativa Eso es Con cuestionarios Que se le van a dar A los padres Porque ellos son Los que realmente Reconocen al niño Pues en estos contextos Entonces al final La evaluación Se reparte Entre lo que nosotros Aplicamos Y la información Que nos da los padres Pues no llega a ser Pues más de una hora Más o menos Además También es muy flexible Es decir Cada una de las cinco áreas Que veíamos Está por separado Por lo tanto Habrá casos En los que queramos Hacer una evaluación Global de las cinco áreas Pero habrá otros casos Que sean pues más específicos Que el niño acude a nosotros Por un problema Pues de emoticidad O de socioemocional O cognitivo Y apliquemos únicamente Esa parte concreta Y también Bueno pues si alguno Trabajáis en equipos Multidisciplinares Bueno pues también Está pensado Para que cada uno Pase la parte Más acorde O la que esté Más especializado Vamos a ver Un poquito la estructura Aquí como veis Dentro de la batería cognitiva Tendría como Tres pruebas principales Que nos van a dar Un índice global Que sea como un resumen Del nivel cognitivo Del niño Tres índices adicionales Como os comentaba antes Además Si aplicamos la prueba A niños menores de un año Nos va a dar Dos puntuaciones Que es una de membría infantil Y otra de lenguaje infantil Que evaluaremos Por más bien De requisitos Y esto también Al hilo de lo que os comentaba Antes De la fiabilidad De nuestros resultados Cuando hagamos la evaluación De la batería cognitiva Debemos cumplimentar Una Bueno pues un Un cuestionario muy breve Sobre cómo hemos visto Al niño durante nuestra evaluación Pues ha estado irritado Atento Etcétera Vamos a ver Con qué tipo de tareas Vamos a evaluar Cada una de estas partes Por ejemplo La parte de cognición Pues en los más pequeños Como veis Pues más pruebas De seguimiento visual De habituación Prueba del objeto En los más mayores Bueno pues tareas Un poco más complejas Como formación de categorías Analogías Rastro visual Aquí os he puesto algunas pruebas O algunas tareas Que se hacen Por ejemplo en esta Sería con los bebés Con los niños más chiquititos Veis que se le presenta Un patrón estimular simple Que sería un cuadrado negro Junto a otro más complejo Entonces tenemos que ir observando Hacia cuál del otro se está mirando O en esta otra Se le presentarían Dos círculos rojos Y a continuación Se le va a presentar El círculo rojo Seguido de un círculo De otro color Pues amarillo Luego verde Entonces tenemos que ir viendo Si va mirando Perdón Al estímulo no verazo O si va mirando Al círculo rojo O bueno Luego tenéis aquí ya Pues láminas Bueno pues tareas Más clásicas De series De fragmento de figuras Esta prueba por ejemplo Es muy chula Esta es una caja de metanquilato Que lleva una tapa arriba De trabajo Y se mete dentro Un osito Bueno tiene diferentes baldas Entonces lo que tenemos Que ir observando Que estrategias Utiliza el niño Para sacar el osito Para evaluar La solución de problemas Luego tendríamos también La escala de motricidad fina Aquí vamos a evaluar Todo lo relacionado Con movimientos de manos De dedos Como veis En lo más pequeño Bueno pues es agarrar Un sonajero Mover un juguete articulado O los más mayores Bueno pues ya requiere Más destreza Como veis aquí Pues copiar de figuras Geométricas Construcciones con cubos Encajar formas Colocar clavijas O ensartar Los cubos Dentro de un cordón Luego tendríamos El lenguaje receptivo Es decir Si el niño comprende Toda la información Que le vamos a dar De forma oral O pictórica Para ello Bueno pues Tenemos diferentes materiales También Por ejemplo este cuento Este mal libro de Ciro Pues a lo largo del cuento Le vamos Bueno narrando la historia Y Ciro Bueno es el perrito este Que veis aquí Pues le vamos preguntando ¿Dónde está Ciro? Entonces estamos escribiendo Si realmente va comprendiendo Pues todo lo que le vamos Diciendo Si va señalando ¿No? O luego con las laminas De este tipo ¿No? Por ejemplo Pues señalame Los que saltan La imagen que tenéis allí ¿No? Señalame los que muerden Luego también Como unos índices adicionales Teníamos la memoria Claro por estas edades Vamos a evaluar Memoria corto Y a medio plazo Porque bueno A largo plazo Pues no No tiene sentido ¿No? Entonces vamos a poder evaluar La memoria asociativa La memoria de trabajo Memoria visual Aquí os he puesto Algunos ejemplos También de tareas Por ejemplo En esta lámina Le diríamos al niño Este va con este Este va con este Y este va con este Le dejamos Pues unos 10 segundos Y a continuación Le enseñamos esta lámina En la que nos tiene Bueno pues que ir emparejando Con cual iba Los elementos Que le hemos mostrado Anteriormente O aquí para evaluar La memoria de trabajo Vamos a tocar las láminas En un determinador De una secuencia Por ejemplo Pues puedo tocar La girafa La rara, el zapato Y el barco Y el niño Tener que tocarla En la misma secuencia Que lo he hecho yo Luego la prueba De velocidad de procesamiento Bueno aquí Vamos a evaluar Su tiempo de reacción Y estaría formada Por otras pruebas De la batería Que van con tiempo Algunas de las que os he enseñado Que se tienen que cronometar Y nos van a dar Un índice de velocidad De procesamiento Al igual que la coordinación Visomotora Vamos a ver otra de las áreas Aquí ya entran en juego Los padres Como veis Están formados por dos escalas Una que aplicamos Nosotras Perdón nosotros Y otra los padres Que nos van a dar Una puntuación Del lenguaje expresivo Si además Hemos aplicado La batería cognitiva Podemos obtener Una puntuación total Del lenguaje Con la del lenguaje receptivo Y en niños Menores de un año Pues también Menores de una puntuación Bueno pues Un poco que veíamos Alternativamente Pero requisitos Aquí os he puesto Algunos ejemplos Esta sería la escala Que se le da a los padres Pues se les pregunta Si su hijo Combina palabras Formando donaciones Si utiliza verbos Adjetivos Pronombres También se utiliza También se utiliza la comunicación No verbal Pues si utiliza Diferente de donación Cuando cuenta una historia O ya aspectos más pragmáticos Como por ejemplo Pues si es capaz De presentarse a sí mismo Contar Bueno pues O saludar Etcétera Y luego la parte Que aplicamos nosotros Está formada Por varias secciones Aquí la tenéis Por ejemplo De partes del cuerpo Pues vamos tocándonos Diferentes partes del cuerpo Y el niño nos tiene que ir diciendo Bueno pues el nombre De cada una de ellas O las prendas de vestir Los verbos Aquí lo que les tiene que ser Pues muy activo Pues ponerte a correr Por toda la habitación O saltar Bueno pues según el verbo Que es la palabra Que el niño te ha que decir O aplaudir Para que nos vaya diciendo Que ha acabado las acciones Que vamos realizando Y luego también tendríamos Pues láminas De este tipo Por ejemplo en este caso Pues le diríamos Eso está caliente Y eso está Pues tendría que decir frío O esto está lleno Y esto está vacío Y así también Con las preposiciones Etcétera Otra de las áreas Sea la parte O la área socioemocional Aquí bueno Pues vamos a evaluar Cómo el niño interactúa Con los demás Con padres Con sus profesores Con el resto de niños Si es empático Si es capaz de manejar Situaciones sociales Pero además Como os decía antes Trae una escala Específica de temperamento Que nos va a decir Bueno pues tiene un estilo Más bien fácil Difícil o temeroso Y bueno Y junto Con la información Que hayamos observado nosotros La información Que nos den los padres Si observamos Que existe algún tipo De indicador De problema Más clínico Conductual Podemos aplicar La otra escala Bueno pues Si el niño Tiene un estilo obsesivo Depresión Ansiedad Conductas inusuales O respuestas Intensas de estrés Pues aplicaríamos Esta otra escala Adicional Otra de las áreas Se da la hemoticidad gruesa Aquí bueno pues Ya vamos a evaluar Todos los movimientos Relacionados con las extremidades El tronco La postura El equilibrio Y como veis El muy evolutivo Desde lo más sencillo Pues como un bebé No levantar la cabeza O gatear Hasta lo más complejo Que sería bueno pues Mantener el equilibrio Lanzar una pelota Subir las escaleras Pero aquí es muy importante No solamente evaluar Si el niño es capaz De hacer los movimientos Que le vamos a pedir Sino como los hace Por lo tanto También trae Bueno tenemos que registrar Como han sido esos movimientos La calidad del movimiento Por ejemplo Pues si son movimientos fluidos O son suaves Si son amplios También se presentan temblores Por ejemplo Lanza la pelota Y el niño exactamente Pues encorsetado O solo mueve una parte del cuerpo O tiene tics Pues todo eso Lo tenemos que registrar O también el tono muscular Puede haber casos De niños con excesivo tono muscular O casos de hipertonía O por el contrario De hipotonía Como veis aquí Pues niños Que se les llama Muñecos de trapo Porque prácticamente No tienen tono muscular O niños que tienen Tono fluctuante Bueno pues todo esto En el manual De un apéndice específico Para que nos familiaricemos Con todo este tipo De movimientos Que podemos observar Y los vamos a detectar En nuestra evaluación Y ya la última De las escalas Será el conducta adaptativa Aquí bueno Como os comentaba al principio Es un cuestionario Que sea a los padres Para evaluar Bueno pues aspectos Más de la vida cotidiana ¿No? Todo relacionado Pues con la alimentación La higiene Responsabilidades Conciencia de peligros Y bueno ya para terminar Sí que me gustaría Profundizar un poquito más En esta parte Porque creo que es Una también de las novedades De la Mary Palmer Que serán las puntuaciones Por un lado Nos va a dar pues Puntuaciones clásicas Que todos manejamos Que son las puntuaciones típicas Que vienen a escala de CI Y además también Bueno los percentiles Estas puntuaciones Bueno pues son muy útiles De cara a hacer un diagnóstico Porque nos permiten Conocer cómo está el niño Respecto al resto de niños De su edad Y también dentro Del propio perfil del niño Como veis ahí Bueno pues ver Puntos fuertes O débiles Dentro de De su Bueno pues de la Vigente de puntuaciones Que obtenga También otra de las ventajas Es que la Toda la tipificación De la Mary Palmer Se ha hecho con la misma muestra De niños Por tanto al final Bueno pues vamos a poder También a la hora Hacer un informe Tener los resultados Pues una información Mucho más precisa ¿No? Que si aplicamos Pues una prueba X Con un baremo de niños De no sabemos dónde Para motricidad Otra para lenguaje Totalmente distinta ¿No? Por tanto aquí Bueno pues también Tenemos la seguridad De que todas Toda la muestra Es común Y luego además Ofrece unas puntuaciones Que se llaman Puntuaciones de desarrollo Que están elaboradas Bueno pues Con TRI Que bueno Sigan los Últimos avances No psicométricos Y aquí Lo que nos permite Es hacer una interpretación Perdón Interpretación De tipo criterial Es decir Aquí ya no vamos a comparar Al niño Con el resto de niños De su edad Sino que vamos a comparar Al niño Con el mismo Como si dijéramos ¿No? Y nos van a permitir Saber Que es lo que el niño Sabe hacer Y que no sabe hacer Y lo que os comentaba Al principio Es decir Cualquier cambio Que se produzca Por pequeño que sea Lo van a detectar Mucho mejor Que otro tipo De puntuaciones De hecho aquí Os he puesto un caso No sé Si me da tiempo A que lo veamos Esa es una línea Esa es una línea Que se le evaluó Como veis A los 48 meses Perfecto Y como veis aquí Estuvo En el índice global Una puntuación De 92 Como se va a entre 6 Y el lenguaje receptivo En 72 Bueno pues Véis que más o menos El índice global Está en la media Y en la parte Del lenguaje receptivo Bueno pues Mediamos que sea Un punto débil Que está un poquito bajo Al cabo del año Se la vuelve a aplicar La batería Y obtiene un 91 El índice global Y un 71 El lenguaje receptivo Es decir Un punto por debajo Del año anterior Bueno pues Os voy a preguntar ¿Qué queréis que pueda haber pasado? Pues nada Haber pasado mil cosas A lo largo de un año Pero en este caso concreto Si que se estimula A esta niña Se trabajó con ella Si que hubo un aprendizaje Y hubo Bueno pues Hubo cambios Pero parece que A simple vista Ha empeorado Está peor que el año anterior Lo que pasa Es que está Es decir El resto del grupo Bueno o de su grupo normativo El resto de niños de su edad Han avanzado Bueno pues Más rápido Y parece pues Que ya se ha quedado detrás Sin embargo Si nos fijamos En la contracemora de desarrollo Aquí Obtuvo 454 El primer año 465 El segundo Es decir Son 11 puntos más Es más de una Averviación típica Porque son 9, algo Tanto aquí Como veis Si que nos permite ver Que ha habido un cambio Dentro del perfil Del propio niño Y bueno pues Transmitir también Esta información A los padres También pues puede ser mucho Bueno yo no toco Como profesionales No Mucho más positiva Y además De todas las puntuaciones También podemos obtener Un perfil de cada niño Como este que tenéis aquí Que se llama Bueno Perfil de desarrollo O mapa de los ítems Si os fijáis Tenemos una línea roja Discontinua Que marcaría Dónde debería estar el niño En función de su edad cronológica Y luego una línea negra Que la vamos a trazar En función de Dónde está realmente el niño Cuál es su nivel funcional Entonces bueno A simple vista Pues podemos ver Pues que áreas O si está por encima De su edad O por debajo Pero además Podemos ir ya Bueno pues De forma muy concreta A ir Iter Bueno Coger los cuadernillos Y plasmar O dibujar aquí Como decía El mapa de los ítems Es decir Aquello que haya acertado O las pruebas Que le hayamos aplicado Que haya hecho bien La rodearíamos Con un círculo Y lo que Faliaríamos una cruz Entonces bueno Pues veis Aquí en este ejemplo Veis que aquí Hay varias cruces ¿No? En este caso Por ejemplo Si tuvierais un niño Con este perfil Pues bueno No sería algo alarmante ¿No? Que tuviéramos que intervenir En este Bueno pues En estas pruebas Son estos Ítems concretos Porque están por encima De lo que sea Esperable para la sociedad Sin embargo Bueno pues En otros casos Incluso Veis que hay un montón De Bueno pues De fallos ¿No? Por debajo De los esperables para la sociedad Pero incluso Dentro de su propio perfil De desarrollo También tiene puntos débiles Por lo tanto Incluso podemos indagar más Y ver si tienen algo en común O características similares Porque puede que Bueno pues Evaluer un área Que sea problemática Y tengamos que intervenir ¿No? Y bueno pues Trabajar esas habilidades Más concretas Y de forma complementaria También nos van a También podemos Bueno Apreciar Fortalezas Dentro del perfil del niño Como veis aquí ¿No? Itens que ha superado Y como os decía antes ¿No? Pues enseñar a los padres Ese tipo de perfiles Pues es una forma muy sencilla ¿No? De que puedan entender Realmente Y de forma muy concreta ¿Qué es lo que su hijo ¿Qué es lo que su hijo sabe hacer Y qué no? E incluso si hacéis evaluaciones De seguimiento ¿No? Pues enseñarles cosas Que el año pasado no hacía Sin embargo ahora sí que es capaz de hacer Bueno ya para terminar También bueno Apuntar Los baremos ¿No? Que son muy actuales Como veis en el año 2009-2010 Muy amplios Una muestra pues prácticamente De mil niños ¿No? Entre toda España Lo cual ha permitido Que podamos tener tramos De baremos De uno, dos, tres y cuatro meses Por lo tanto Bueno ya para A modo de conclusión La medida del panel Es una prueba muy completa Como os decía En el que avalúa Las cinco horas principales De desarrollo infantil El rango de hace es muy amplio Porque podemos evaluar Desde niños Sobrematuros ¿No? O de nacimiento Hasta los seis años y medio Es muy bien aceptada Por los niños Por su carácter lúdico El poco contenido verbal Pues las hace unas pruebas Para trabajar con poblaciones especiales Los baremos Que son muy actuales Y representativos Y la puntuación de desarrollo Que nos permite Bueno pues tener Saldable interpretación Que nos puede ser muy útiles Y bueno pues muchas gracias Por vuestra atención Aquí os dejo también mi correo Por si bueno Queréis preguntarme algo más ¿No? Luego sobre la prueba O luego Alguna duda que os sirja Buenas tardes Como veis ahí Ya me han prestado Soy Javier Rubio Y también os dejo ahí Mi mail Por si Bueno Si tenéis preguntas Luego las podemos ver Pero si os surge cualquier cosa Pues podéis escribir Ahí Y quería agradecer A la sección educativa del COPE Por invitarlos a participar En estas mesas redondas Que creo que son muy interesantes Y bueno Yo en concreto Voy a hablar De la WIPSI 4 Que bueno Pues es la cuarta edición De esta prueba tan conocida Y me voy a centrar Sobre todo en los cambios Que tiene con respecto A la anterior versión Y a otras versiones De otras pruebas de Wessler Y trataré de ajustarme A los 20 minutos Pero si no Hablo mucho Así que si no Primero A ver si A ver si Bueno Esto no funciona Bueno Siempre que hablo De una escala de Wessler Me gusta Mostrar esta diapositiva Que refleja Que bueno Son escalas Que se están utilizando Para evaluar la inteligencia Desde el año 39 Aquí solo están Las que valoran la inteligencia Hay otras escalas de Wessler Que evaluan otros aspectos Como la memoria Etcétera Bueno Esto Si las pruebas Fueran de esos años Pues no sería una ventaja Lógicamente Pero Son pruebas Que se van renovando Cada una serie de años ¿No? Y Eso hace Que se vayan actualizando Cada Pues Cada Un periodo de años ¿No? Como voy diciendo Aquí he puesto Más o menos Las fechas de publicación Etcétera Y ahí pongo Una definición Que dio Wessler De la inteligencia En el año 39 Pero que bueno Se podría utilizar También hoy en día ¿Vale? Esto Para justificar El por qué Se hace una revisión De este tipo de pruebas ¿No? Y por qué es importante En este caso La revisión Se basa en más de 70 años De investigación Con estas escalas Que es muy importante Porque Se trata de las pruebas Para evaluar la inteligencia Más utilizadas En todo el mundo Y con las que se hacen Multitud de investigaciones Con lo cual Eso da un soporte Investigador A estas pruebas Muy importante A la hora De actualizarlas E incorporar Todas las nuevas Investigaciones Avances en teorías De la inteligencia Etcétera Por ejemplo Con el WISE 4 Que es el de adultos Que se ha publicado Hace poco Pues es impresionante Como en 4 o 5 años La cantidad De investigaciones Que existen ya Que dan Soporte investigador A las nuevas pruebas Que se han incorporado En la nueva versión ¿No? Entonces esto le da Un apoyo Que permite Tener mucha información A la hora De hacer las revisiones Y las actualizaciones Obviamente Se tienen en cuenta Las aportaciones De los expertos En diferentes ámbitos Las sugerencias De los usuarios Que pensamos que no Pero es muy importante Se hace un amplio estudio De mercado Para ver cuáles son Las necesidades De los usuarios Reales de los test De los psicólogos Y otros profesionales Que los van a utilizar Y obviamente También un amplio estudio De la literatura En inteligencia Avaluación Desarrollo cognitivo Y neurociencia cognitiva Con todo ello Se plantean unos objetivos Para la revisión En este caso Los dos más importantes Los tenemos en este diapositivo Aunque luego veremos más El primero sería Actualizar La fundamentación teórica De la escala Es decir Actualizarla A las nuevas teorías Investigaciones Etcétera Y para eso Se incrementa La cobertura Del constructo medido Es decir Se amplía La medida De la inteligencia Que se hace Como hay entre paréntesis Que se incorpora A la memoria De trabajo Esta escala De Wessler Las T El WISC Y el WISE Para niños Más mayores Y para adultos Que no incorporaban Pero esta para niños Pequeños no Y era precisamente Una de las características Más demandadas Por los usuarios Como habíamos visto Y es muy importante Poder evaluar Los niños De esta edad Obviamente Se evalúan Dificultades emergentes Porque son aptitudes Que se están adquiriendo A esas edades ¿De acuerdo? Y luego revisar La estructura De la escala Uno de los cambios Más importantes Que ha tenido Es que toda la escala De índices De WISC De WISC Anterior Cambia Bastante ¿No? Luego lo veremos Y una cosa Muy importante De la que hemos hablado Ya Es incrementar La adecuación Al desarrollo En las últimas Versiones De las escalas De Wessler Se intenta Ajustar Las pruebas Al nivel Madurativo Y de desarrollo De los sujetos O del grupo De sujetos Que se está Pretendiendo medir ¿Qué quiere decir eso? Que en una escala De adultos No es lo mismo Evaluar a una persona De 80 años Que a uno de 25 Y no se pueden utilizar Las mismas pruebas Lo mismo ocurre aquí Antiguamente Se utilizaban Las mismas pruebas Para evaluar A un niño De 10 años Y a un niño De 3 años Y no tiene nada que ver ¿Vale? Podemos evaluar Cosas parecidas Pero Y algunos En algunos casos Los mismos aspectos Pero con otro tipo De pruebas Y también lo vamos a ver Entonces para eso Se revisar De velocidad De procesamiento Se simplifica Las instrucciones De aplicación Luego lo veremos Y sobre todo Se actualiza La presentación De la presentación De los test Y se hace Que los test Y los elementos Con los que tiene que trabajar El niño Sean lo más atractivos Posibles Porque estamos hablando De niños muy pequeños Otros cambios Otros cambios Que paso Más rápido Pero que también Son importantes Es que se trata Siempre de aumentar La utilidad clínica De la prueba Que sea Utilizable Con determinados Grupos clínicos Para ello Se alarga La edad de aplicación Para darle continuidad Hasta 7,7 Antes llegaba A 7,3 Para darle continuidad En el primer curso De primaria Se aumenta Las evidencias De validez Se correlaciona Con otras pruebas Cognitivas No solo con pruebas De inteligencia Para ver la utilidad Clínica Exactamente Se incrementan Los estudios Con diferentes Grupos clínicos Con diferentes Poblaciones especiales Para también Tener datos De validez Clínica de la prueba Se disminuye La exigencia Al lenguaje expresivo Es decir Si hay niños Que tienen El problema De lenguaje expresivo No les vamos A poner más dificultades Sino que vamos A facilitar su evaluación Y ahora es posible Obtener puntos Fuertes y débiles Que llevamos hablando Todo el tiempo Tener un perfil De lo que se le da Bien al niño Y peor Tanto a nivel De los subtests Como a nivel De los índices Bueno Se mejoran Las propiedades psicométricas En esto No me voy a detener Mucho Pero bueno Se actualizan Obviamente los baremos Con cualquier Nueva revisión Se mejoran Los techos Y suelos De la prueba Si hemos visto Que se aumenta La edad Pues tendremos Que poner elementos Un poquito más difíciles ¿Vale? Y bueno Estos aspectos Que veis aquí Y muy importante Se incrementa La facilidad de uso Para el profesional Todas estas Revisiones Van En la primera Diapositiva Que he visto Todos los cambios Que se han hecho En la U14 Van encaminados Por una parte A mejorar La experiencia Del examinador A darle más Información Más flexibilidad Etcétera Y por otra También Adaptarse Lo mejor posible Al niño Es decir Mejora la experiencia Tanto del examinador Como del niño Se mantiene El tiempo De aplicación Siempre se intenta Reducir el tiempo De aplicación En este caso Se mantuvo Cuando se había Incrementado Los aspectos Que se medían Y bueno A partir de evaluar Reglas de comienzo Retorno Terminación Etcétera Se facilita La obtención De la puntuación De escala total Que es importante Ahora En esta nueva versión Hay un procedimiento Para obtener De una manera Más fácil La puntuación total Aplicando menos pruebas Y se simplifican Las instrucciones De aplicación Estamos hablando De que son niños pequeños Vamos a facilitar Las instrucciones Y que si no hacen Bien una tarea No sea porque No han entendido Las instrucciones O los enunciados Además Siempre se incluyen Intens de demostración Que hace El psicólogo Para mostrar al niño Cómo se realizan Las tareas De ejemplo Para que pueda practicar Antes de contestar Los ítems reales Y de aprendizaje En el que se da feedback Sobre Cómo lo está haciendo Estos son los materiales Lo he puesto simplemente Para que tuvierais Una imagen general Entonces Hablamos de que La WIPSI 4 Es una revisión notable Una revisión notable Porque En otras ocasiones Se pasa de una versión A otra de un test Y hay menos cambios O son cambios Menos profundos En este caso No es así Incorpora amplias Y significativas mejoras Como veis ahí Como he comentado Dirigidas tanto al beneficio Del niño Como del evaluador Y el resultado Es una medida innovadora De la capacidad cognitiva En niños pequeños Con respecto a anteriores versiones Es una prueba Mucho más moderna Pasan las investigaciones Más actuales Como los he comentado Y poniendo el FASIS En instrumentos Evolutivamente adaptados A niños de esa edad El primer cambio importante Que os comentaba Es que tiene una estructura De índices ampliada Esto es muy importante Porque Al final Lo que proporciona Es una mayor claridad Interpretativa Al profesional Muchas veces Hablamos de un test Evalúa todo esto Sirve para esto Sirve para aquello Pero luego a veces Y ocurre mucho En el ámbito educativo Nos dicen Vale este test Hace todo esto Pero luego Cómo lo interpreto yo Qué información me da Cómo lo puedo utilizar Y esta nueva estructura Va precisamente dirigida A que el profesional Tenga mayor información Y mayor flexibilidad Se incorpora Un nuevo índice De memoria de trabajo Que ya hemos comentado Los test de velocidad De procesamiento Se cambian Luego los veremos Y el test El índice tradicional De Wessler De razonamiento perceptivo Existía en el WIPS Y en el WIS Etcétera Ahora se separa en dos Y hay un nuevo índice Visoespacial Y un índice De razonamiento fluido Luego veremos por qué Y otro de los cambios Más importantes Es que ahora tenemos Otro nivel más De índices secundarios Para aplicarlos En situaciones clínicas Específicas Vamos a verlo Sobre el esquema Hay dos esquemas Porque la batería Se divide como en dos etapas Una que va de 2 a 2,5 A 3,11 Y otra de 4 a 7,7 Voy a comentar esta Porque la otra es simplificada Y está incluida Entonces hasta ahora ¿Qué teníamos en las pruebas De Wessler? Y en otras de inteligencia Este nivel Que nos da la puntuación De escala total O el CI total Y este otro nivel Que nos da las escalas primarias O índices primarios Lo primero que vemos aquí Es que Bueno Las pruebas que están en rojo Son las que son obligatorias Para obtener esa puntuación Y las que están en negro Las que no son obligadas Las que son opcionales Entonces Vemos Como hemos comentado antes Que ahora hay un procedimiento Más rápido Para obtener la puntuación De escala total Solo la puntuación De escala total Porque luego Si queremos obtener Todos los índices Que lo normal es que queramos Si vamos a tener que utilizar Las 10 pruebas principales Pero si tenemos la opción De si tenemos que hacer Una evaluación más rápida Si poder obtener ese CI total De una manera más rápida ¿De acuerdo? Y luego el cambio Que hemos dicho antes Se incorpora la memoria de trabajo Que antes no existía Y ahora tenemos dos índices De razonamiento perceptivo Y de visoespacio Y de razonamiento fluido Esos son los cambios Más importantes Sobre la estructura De CI total Y de índices primarios Que existía antes Pero vemos un cambio Todavía más importante Que es que tenemos Un nuevo nivel ¿De acuerdo? Que son cuatro índices secundarios Este en realidad Que se llama Adquisición de vocabulario En el WIPSE3 Se llamaba lenguaje general Y ya existía Pero estos tres índices Son nuevos Y son muy importantes Para lo que comentábamos De la utilidad clínica De la prueba Para que el profesional Tenga más argumentos Para enfrentarse A situaciones clínicas específicas Y tenga más índices Con los que jugar Y más índices Que comparar Porque al final Que un niño Saque la misma puntuación En una tarea No implica lo mismo No implica Que tenga Un mismo problema Sino que Hay que ir más al fondo Hay que utilizar El juicio clínico Y el poder comparar Estos índices Nos va a dar Mucha más información Tenemos uno No verbal Que nos da Una puntuación Del niño En todas las pruebas Que no tienen Un contenido verbal ¿Vale? Entonces Para todos los sujetos Que tengan problemas De comunicación Porque tengan Un trastorno Del lenguaje Un trastorno Del desarrollo Una discapacidad auditiva Porque sea un niño inmigrante Y no domine La lengua En la que está siendo evaluada Probablemente Esta puntuación Nos va a dar Una puntuación Más real De su capacidad Intelectual Luego tenemos El índice De capacidad general Esto es una muestra De lo que os comentaba Antes Es que estas pruebas Van avanzando Y van incorporando Los nuevos teorías Y los nuevos hallazgos En la investigación Y aspectos Que se ha visto Que funcionan ¿No? El ICG Que estaréis familiarizados Los que Utilizéis el WIS4 No estaba en la estructura Inicial del WIS4 Pero en un libro Adicional De Kaufman y Flanagan Se incorporó ¿Para qué? Porque es un índice Que no tiene en cuenta La memoria de trabajo Y la velocidad de procesamiento Porque en muchos Trastornos neuropsicológicos Son precisamente Los dos índices Que más afectados Se ven ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurría? Que en esos casos Teníamos Puntuaciones De escala total Muy heterogéneas Entonces No era tan significativa Esa puntuación total Y teníamos este índice De capacidad general Para en esos casos En los que esa puntuación Era significativa Poder tener Otra puntuación Otra puntuación General ¿De acuerdo? Pues esa ya se ha incorporado En la estructura oficial Del test Y no solo eso Sino que va más allá E incorpora Otro índice De competencia Cognitiva Que es justo Al contrario Que tiene en cuenta La memoria de trabajo Y la velocidad de procesamiento Que nos da una estimación De cómo la información Se procesa En el aprendizaje En la solución De problemas Y en las tareas De razonamiento De alto nivel ¿De acuerdo? Con lo cual Tenemos una estructura Mucho más completa Que antes Y mucho más flexible Que nos permite Comparar unos índices Con otros Con lo cual Ahora mismo La GRUPSI 4 Es la escala de Wehler Más moderna que existe Porque es la última Y bueno Pues presenta una estructura Índice Mucho más atractiva Paso muy rápidamente Porque esto sería Muy largo Pero La división Que hemos visto De razonamiento Perceptivo En estos otros Dos índices Está en consonancia Con un nuevo modelo De Wehler Que va a pasar De 4 a 5 factores Y está más en línea Con la teoría De inteligencia Imperante hoy en día Que es la de Cattel Holm y Carrol Y He querido poner Esta diapositiva Porque Estas dos teorías La teoría de CHC Y la teoría de Wehler Se desarrollaron en paralelo Aunque evaluaban cosas parecidas Pero Le llamaban de maneras diferentes Y cada vez Van confluyendo un poquito más ¿Vale? Entonces he querido poner Esta diapositiva Simplemente Porque se viera un poco La comparación Vale Me queda mucho O sea que Voy a ir rápido Bueno Solo He querido poner Esta diapositiva Para que se viera Que además De las pruebas Nuevas En el resto De pruebas Que incorporan La batería También hay cambios Hay ítems nuevos Hay procedimientos De aplicación Y corrección Diferentes ¿Vale? Esto me voy a detener Porque no es tan importante Y si Hemos visto Los cambios En la escala Que era lo que quería ver Y También os he comentado Que era una escala Más apropiada Para el niño ¿Por qué? Porque las tareas Son más divertidas Y motivadoras Con lo cual Si ya estamos enfrentando Al niño Una tarea de evaluación Mejor que la experiencia Que sea Lo más entretenida posible Los nuevos Títulos de procesamiento Se cambiaron Para que estuvieran En un formato Más lúdico Y ellos lo vieran Más como un juego Incorporamos Un tampón de tinta En las pruebas De velocidad de procesamiento Que ya no se contestan Con el lápiz Sino que se contestan Con este tampón Que es un sello Entonces contestan Haciendo así Esto Aumenta la motivación Del niño Es decir Es una innovación En la aplicación De la prueba Aumenta la motivación Del niño A realizar la prueba De hecho Cuando se lo aplicas Dicen Y no hay más test De los que jugar Con el sello Entonces Eso es muy interesante Porque están mucho más motivados A la hora de realizar la prueba Y además También es importante Que disminuye Las demandas motoras Porque es más fácil Coger el sello así Que el lápiz Entonces De esta manera Pues también Para que el sujeto Tenga problemas De motricidad Es importante Entonces Cada su test Se ha elaborado cuidadosamente Teniendo en cuenta El desarrollo cognitivo Motor y lingüístico Del niño Con estímulos Buscando Ítems Adecuados Para los niños Pequeños Y los vamos a ver Rápidamente Voy a mostrar solamente Los test Nuevos Que se han incorporado En la memoria de trabajo Tenemos dos subpruebas Que se llaman Reconocimiento y localización En reconocimiento El niño observa Una página de estímulos Con uno más dibujo Durante un tiempo límite Y luego debe seleccionar Los dibujos que ha visto Entre las opciones De una página de respuestas Entonces se le enseñaría Primero Esta parte de arriba Con uno, dos O varios estímulos Luego se retiraría Y luego se le enseñaría La página de respuesta Y tendría que recordar Cuáles se le han enseñado Previamente ¿Vale? Que serían esas dos Tenemos otra prueba Que se llama Localización En la que el niño Observa una o más Tarjetas de animales Colocadas sobre un plano Durante un tiempo límite Y después debe colocar Cada tarjeta En el lugar en el que estaba Son unos planos Del zoo En el que tiene Están divididos En varios recintos Y el evaluador Pone una tarjeta En un recinto Y dice El mono vive aquí Recuerda Donde vive el mono Se recogen las tarjetas Se le dan al niño Y se le dice Pon tú Donde vive el mono Entonces tiene que ubicar La tarjeta Donde la había visto Se va complicando Con el tiempo Pero vendría a ser Algo parecido a esto Se da un plano Con los animales Colocados en diferentes lugares Y luego lo tiene que recordar En lo de velocidad de procesamiento Que son los que se contestan Con este sello Que a los que estéis familiarizados Con otros test de Wessler Os van a sonar Pero son modificaciones Para hacerlo más adecuado A los niños pequeños En búsqueda de animales El niño observa Un estímulo objetivo Que es un animal Y un grupo de búsqueda Cinco animales Y después de un tiempo límite Tiene que marcar la respuesta Que coincide con el objetivo ¿Vale? Primero practican con el tampón Para que aprendan a utilizarlo ¿Vale? Y sería Que tendría que localizar Este animal entre aquellos ¿Vale? Entonces es una adaptación De la prueba De búsqueda de símbolos Pero en vez de utilizar Estímulos abstractos Que son muy arduos para el niño Pues estímulos Mucho más familiares Y divertidos Para ellos En cancelación El niño debe buscar Y marcar En un tiempo límite Unos objetos determinados Dentro de un conjunto De objetos Y animales distribuidos De forma estructurada O aleatoria ¿Vale? Sería parecida A la prueba de animales Del WIS Pero con prendas de ropa ¿Vale? Tienen que marcar Entre todos los estímulos Que se le proponen Solo las prendas de ropa Y clave de figuras Que utilizando una clave Y un tiempo límite El niño debe marcar Las figuras Que se corresponden Con el dibujo De cada animal Se asocia El gato a la estrella La tortuga al círculo El pez al cuadrado Y se le dice Aquí hay un pez Al pez le gusta el cuadrado Así que hago una marca En el cuadrado ¿Vale? Entonces Este también Es una adaptación De la prueba de claves Pero en vez de utilizar Figuras y símbolos Y números Se utilizan animales Y formas geométricas Que son mucho más cercanos Para ellos ¿Vale? Voy a pasar muy rápido A los datos técnicos Porque me quedan Dos minutos O no sé si llega Entonces bueno Pongo ahí La muestra Y Pero quería hacer Incidir en que La muestra Es estratificada En función de una serie Variables No solo en edad Que es evidente Porque se dan los baremos Por rancos de edad Sino Que además Está estratificada Por sexo Nivel educativo Tipo población Y zona geográfica Eso es muy importante Porque si recogemos Una muestra De 3.000 niños En colegios públicos Privados de Madrid Pues esa es una muestra Muy amplia Pero no es representativa De la población Que pretende medir Sin embargo En este caso Tenemos estas gráficas En las que se ve En las barras oscuras Los datos De la muestra Del test Y en las claras Los datos del censo Y como veis Los datos son prácticamente Idénticos Entonces eso garantiza Que es una Es una muestra representativa De la población española ¿Vas a hablar tú de la revisión De la comisión? Sí Vale Pues entonces me lo salto Bueno Paso a la fiabilidad Aquí como decía Está correlacionada Con otras pruebas De Como decía De inteligencia Y cognitivas Y si quería Y si quería resaltar Y si quería resaltar Por último Que además La prueba Aparte del baremo general Incorpora estudios Con grupos especiales Muchos Como podéis ver Estos son muy importantes No sirven A efectos diagnósticos Porque estos grupos No son muestras Estatificadas De ese grupo Con lo cual El grupo de TDAH No es representativo De los niños Con TDAH En España Porque se recoge A través de colaboración Con diferentes instituciones Pero Sí que nos dan Una idea De cómo se comporta La herramienta Con ese grupo En concreto En qué pruebas Fallan más En qué pruebas Fallan menos Qué índices Son en los que obtenen Mejores puntuaciones Cuál peores Etcétera ¿Vale? Y Voy a pasar Por algunas cosas Que no son tan importantes Quería ver si recordabais Los animales Que os he enseñado Una prueba Para niños Pero como probablemente No hayáis estado atentos ¿Alguien no recuerda o no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿El mon estaba ahí en medio? No ¿Cuál? 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 El león aquí Bueno, por lo menos Hemos recordado uno No vamos tan mal Vale, y por último Solo quería recordar Que el modelo De las pruebas de Wessler Ha cambiado Lógicamente mucho De su creación Pero que estos test Bueno, este en concreto Salió el año pasado Con lo cual Es muy nuevo Se basan en la investigación Neuropsicológica Más actual Y se encuentran en línea Con las teorías contemporáneas De la inteligencia ¿Vale? Y nada más Gracias Aplausos 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 Aplausos